¿Cómo están? ¿Cómo están? Damas y caballeros, bienvenidos a un programita más de la Paja Nocturna. Estamos aquí remitiendo en vivo desde Tibás para todo el mundo. Espero que estén felices en casita, todos unidos, en familia, pasando la de lo mejor. Fefefefefefefefefefefenomenal. Esos majestaditos en ese tipo de... ¿Cómo se le diría? Ese tipo de... Letras, ¿no? Para hacer las repeticiones. Son de tipo de... ¿Cómo se llama? Son recursos estilísticos de locución que se utilizan para animar al pópulo. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Pero es que me parece que ellos prefieren las sílabas con letras más... ¿Qué se puede decir? Fuertes. Con pa... Pa, 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 pa. Labiales. O ba, 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 ba. O la, 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 la. Pero nunca es como fa, 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 fa. Cha, 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 cha. Vamos a ver. Fa, 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 fa es labial. Ña, 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 ña. Sería como terrible. Ña, 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 ña es nasal. Pero es que no hay una palabra que empiece con ña. Yo creo que es más las labiales porque son con P. Las palabras con P son las que se usan más para... Y F porque es... No, P, F, ¿no? Como... ¡Fenomenal! Es que fe, 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 fe. Uno como que escupe un montón. Sí, por eso es que hay tantos contagios en Teletica. Ocurrió ahí con Nación Estrella. No sé si... No quería... ¿Vieras cómo estaba tratando de evitar ir ahí? A ese lugar. ¿Al canal? El canal creo que es inevitable porque es como parte de nuestro... De nuestro... De los guiones que semana a semana les llevamos a nuestra agradable audiencia. Algo siempre hay de Teletica. Creo que no nos hemos ido un día así. Un solo día nos hemos ido más de así. Si alguien revisa totalmente... Yo creo que los pájeres... Que los pájeres revisen en los capítulos de La Paz. Y la gente que es fiebre se dice si hay una paja, una zona en la que no hablamos de Teletica, de un programa de Teletica, se menciona... ¿Temas? Se menciona... No, Teletica. O sea, siempre hay algo, mae. Sí. Hay un personaje de Teletica. Algo nos remite a Teletica creo que en todos los programas, mae. Es que si tomamos en cuenta que los otros canales son multimedios y Repretel, es muy difícil que Teletica no tenga como la prioridad en materia de escándalos y todo. O sea, nadie va a hacer un escándalo si a Víctor Carvajal lo hubieran despedido de Canal 9. Pero se le despide. Canal 7 ya es palabras mayores. Digamos, si a Víctor Carvajal, por ejemplo, lo hubieran despedido de, no sé, y es solo un ejemplo... Sin art. ...de un salón de belleza. Nadie, nadie se da cuenta. Nadie. Nadie. ¿Qué pasó? Echaron a Víctor. Uy, qué... Ese es el final de la conversación. Pero como echan a Víctor Carvajal y bajo los términos y la situación que ocurrió relacionado a Don Santos y Chacarita, este, ya se volvió todo un discurso y un debate que he leído en redes sociales, me encanta, en el que Víctor se vuelve Jesucristo. Jesucristo crucificado por haber dicho la verdad. Víctor Carvajal, Che Guevara, Juana de Arco, mártires de la verdad, ya a la par. Víctor Carvajal de repente es, por haber dicho lo que al juicio de estas personas cristianas, es que están convencidos de que hay una relación de Sugar Daddy y Sugar Baby. O sea, de repente, todo mundo es experto en la relación de dos adultos de arriba de 40 años y se sienten con el derecho de opinar sobre una relación de dos adultos. Qué hijos de puta. O sea, como si Nancy no se pudiera mantener sola, máy, como si el otro, o sea, esa hora es, máy. O sea, yo sé que hay diferencia de edad. Exacto. ¿A mí qué me importa? No, pero es que... No es como ver a cómo ocurría hace años. No oír en hombres, pero todos recordarán a cierto dueño de una pista de carros. Un señor ahí que andaba con una modelo cuando no llegaba ni a los 20 años. Ahí sí ya se siente un poquito incomodillo de ver. Ya esa sensación como de que, no, máy, es demasiado. Usted ya ronda los 50, 60 años y usted tiene como 19, 20. Esto no se ve bien. Pero yo no veo mal a ellos dos. Y estoy metiéndome a opinar demasiado. Ya solo por decir que no los veo mal, estoy opinando mucho. Pero lo que me encanta son los comentarios, ¿verdad? Mira, este, vos viste... Adelante, Víctor. Usted es siempre dueño de la verdad. Hijo de puta. Solo falta que se haga candidato también. Ahora, como cualquier hijo de puta, ¿se manda candidato presidencial? Gana. Gana. Vos viste el comentario que hizo. Vos escuchaste literalmente las palabras porque yo dije, la gente habla mucha mierda. El más seguro no dijo una cosa de ese tipo. Porque uno lo que se pregunta es, ¿quién caga donde come? ¿Quién? Víctor. ¿Quién caga así? Eso fue un lapsus repretelus legítimo. Ese madre de repente pensaba que estaba trabajando para repretelgo. Yo soy muy fan de, no se dice numerología. No sé si es una pseudociencia. ¿De qué va? ¿Cómo va? No es los números, sino esta ciencia. ¿Cábala? No sé tampoco si es cábala. ¿Pero qué hace? Es esta que tiendo a relacionar nombres con acciones. Yo soy como de la idea de que, por ejemplo, un Víctor, alguien llamado Víctor es alguien que la caga por abrir mucho la jeta. No explico. O sea, por alguna razón, Víctor me suena a alguien que se la pela. Hablando algo que no debía decir. Eso es lo que a vos te parece un Víctor. Ajá. Un Glenn es alguien que siempre se mete en problemas. Un Glenn es alguien que siempre se mete en problemas. Glenn es el que es torpe, el que bota una birra y esa birra va a parar a donde un chata peligroso en un bar y se mete en problemas. Y jala a todos los que están alrededor de él. A sus amigos los jalan el problema. Eso es un Glenn. La vara es como, no sé cómo se llama, pero digamos, la pseudociencia. Nombrelogía. La pseudociencia trata de relacionar el nombre con tus características personales. Hay como características que se repiten con el nombre. Exactamente. Entonces todos los pablos deberían ser más o menos parecidos, pero es que, ¿qué características se repiten de los pablos? Es que, por ejemplo, yo no voy a estar haciendo que todos los pablos sean, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Impuntuales. Porque no tengo más experiencia con pablos impuntuales. Por eso se arranca siempre como a las 7 y 20, 7 y 15 de la noche. No, no era un hachazo para Noy jamás, digo tarde hoy. No, porque Noy es la única Noy que conozco. Entonces se necesita mínimo tres. Yo creo que es necesario un mínimo de tres nombres que coincidan en sus características como para ya poder hacer un enunciado. Y decir, no, estos son los Luises. Los Luises que yo he conocido siempre han sido personas pacientes. Un Luise es paciente. No sé por qué siempre pienso en los Luises como pacientes. Hay gente que se la pela. Ahora, mi experiencia con las pabolas ha sido muy mala. De una compañera de la escuela que era bien bully conmigo. Todas las pabolas que yo he conocido son malas, puñales. No sé por qué. No quiero ofender a ninguna pabola presente. Los Andreses... No sé, pero para seguir con Víctor. Víctor es alguien que la caga porque todos los Víctor que yo he conocido la cagan por hablar más de la cuenta. Por hablar más de la cuenta, es una... Sí, sí, puede ser, puede ser. Y bueno, el punto es que el malo que dijo... ¿Se escuchó lo que dijo realmente? Sí, o sea... Lo que dijo es como que Ignacio Santos con esa pinta de Sugar Daddy. ¿Ok? Entonces, pero en este momento pasa una vara que yo dije, Mae, aquí es donde, Mae, uno dice, Mae, tengo un compañero que la acaba de cagar. Mae, me meto aquí a tratar de sacar esta mierda a flote, cambiando de tema, yéndome para otro lado. Pero lo que dicen los dos compas es como... Ay, no, 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 nada que ver. ¿Qué estás diciendo? Y el Mae insiste. No, no, pero con todas horas... Sí, sí, no, 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 ese comentario nada que ver. Y ahí fue donde la vara yo creo que se hizo como un poco... Tengo entendido que Mauricio Hoffman y Wilsmark Méndez, que estaban ahí en ese momento, y creo que la otra señorita, que no me acuerdo el nombre de la dama en cuestión, trataron como de que... María José... No, María José no, este... Ahorita nos escriben para decirnos quién es. ¿Cómo se llama la muchacha que trabaja en...? La otra miembro del elenco de estrellas y de ese programa intelectual. Yo la conocí, Super Tuaris. Sí, 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 no, no, no. Más bien disculpe por no saber el nombre, ¿verdad? Ella tiene nombre de alguien que no me acuerdo. Sí, sí, sí. Eso es lo que tiene ella, la característica. Tiene el nombre de alguien que no recuerdo. María José Castillo. No, esa era la cantante. Montserrat del Castillo. Montserrat del Castillo. Gracias. Qué boomers, ¿verdad? Ya parecemos viejitos que nos faltaban. Nos faltó el clásico, ¿verdad? O sea, se llama Del Castillo, pero con M. Era con M. Era con M. Y uno haciendo un sonido... Y a veces cuando... El sonido de la memoria, que es el sonido que uno emite, porque le ayuda a recordar eso. No, es un sonido... Aquí como... ¿Cómo es? Este... Vocales. Esto, y es como... Es como el ronroneo de los gatos. Sí, sí, sí. Para sanar. Hay varios. Es como... Chascaen los lados. Ya cuando ya lleva más de dos minutos tratando de acordarse sin acordarse, el sonido es más como de enojo. Es como de... Y el mantra. Y el mantra es... Empieza en lugar de hacer así. ¿Cómo era? Espérate, espérate. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Espérate, espérate. Espérate, espérate. No, y luego ya cuando ya se emputan es como de... Así. Martillazos, mazazos a la mano. Acá con ira, con odio. Y ya después de eso se acerca alguna persona más joven y se lo recuerde. Ya con eso ya arreglamos todo el asunto. Con esa mierda, mae, yo tengo graves problemas, mae. O sea, yo lo que me imagino es que en algún momento, mae, yo voy a estar... Va a ser tanto, mae, que voy a olvidarme de cosas que deberían ser completamente... O sea, que deberían estar a la mano el nombre. O sea, yo... Yo me veo un día... Yo me veo un día levantándome y diciéndome... Como su nombre. Y diciéndome... El nombre, sí. O cosas así como, mae, no sé, cosas como el mar, como que un día se levante uno, mae, y diga... Mae, hijueputa, es que vieras que mi cuarto es súper caliente, mae. Porque le da las dos paredes, mae, al este, por donde sale... Por donde sale... Ah, lo más, sí. Sí, sí, sí. Esta estrella, esta estrella tipo C, a 150 mil kilómetros de la Tierra. ¿Cómo se llama, wow? Ah, no, pero ya no, no, ya eso es presumir, ¿verdad? Ya eso es como decía, oye, mae, no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo de todas las otras características. Eso es demencia selectiva. Demencia selectiva. Demencia selectiva. Mae, pero me va a decir que eso no pasa. ¿Usted se acuerda del diálogo de la película? ¿Usted se acuerda de la película? ¿De lo que dijo la película? ¿Se acuerda de todo? ¿Se acuerda del año de la película, weón? ¿Se acuerda si ganó Óscar eso? No. Ay, ¿cómo se llamaba el... Pero no se acuerda del nombre, weón. ¿Cómo se llamaba el de esta película, el actor hoy que salió haciendo de una parodia de Hitler, 1933 y resto, 1938? Sí, sí, sí. Ay, que tiene una escena toda buenísima en la que están subiendo como en unas escaleras en una barbería y a la par hay otro actor que interpreta a Mussolini, pero ay, ¿cómo es esto? Este maestro... Que hace ese discurso al foro final. Que tiene el mismo bigote que Hitler y todo. Que tiene el mismo bigote de Hitler. Ay, por Dios. Que luego le hicieron una película en los noventas con Robert Downey Jr. interpretándolo. De hecho, así se llama la película. Por eso es que me da chicha no acordarme. Ay, Robert Downey Jr. Esa película que ganó, que casi lo nominaron al Óscar. No ganó porque perdió contra el Pacino en Perfume de Mujer. Sí, sí, sí. Pero, ay... Ay, ese maestro. Ay, ese maestro. Ay, ese maestro. Ay, el que lo adivina se siente todo bien. O sea, es como, en vez de decir, maestro, Charlie Chaplin. Chaplin. ¡Ese mismo, ese! Y la gente que está alrededor es como... Pero siempre hay una persona que no sabe nada de nada. Que todos los datos que le acaba de entregar son completamente... Que no lo recuerda. Entonces, más bien se alegra de encontrar el nombre, obvio. ¡Charlie Chaplin! ¡Charlie Chaplin! Acá sí dice Taplin, ¿verdad? Ya estaba mamando ya con eso. Ah, bueno. Hablando de cine, tengo entendido que van a hacer un especial de quién quiere ser millonario, pero para cinéfilos. ¡Oh! Ahora, dada la situación que ocurrió... Yo pensé que iba a hacer una película biográfica de Víctor Carvajal. ¡Uy! Yo la veo. ¿Cómo se va a llamar? Slum Bitch Millionaire. Por aquello de ganar amigos, ¿verdad? Acuérdate que yo tengo dos experiencias negativas con Víctor Carvajal, man. O sea, la primera cuando le tocó grabar un sketch y se puso súper incómodo porque... ¡Ay! 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 ¡No entiendo! ¡No entiendo por qué tantas líneas para leer! ¡Ay! ¡No! Me pusieron demasiadas líneas. ¡Ay! ¡No me acuerdo de nada! ¡No me acuerdo! ¡Es demasiada lectura! Lo cual dice... O sea, él es el que quedó peor porque él es el que dice... ¡Uy! ¿Cómo se te ocurre ponerme a leer? ¿Verdad? Número uno. Y número dos... Cuando me invitó Carlos Álvarez al programa que tenía él con Víctor en Teletica Radio y... Y no te reconoció. No tanto eso, sino el hecho de que... ¿Cómo te digo? La entrevista era para promocionar la comedia nacional, el festival, todo lo que había en ese entonces. Porque en ese entonces yo era el vecino de Carlos Álvarez, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Fuiste para algo del festival? Sí, sí, sí. Para promocionar el festival. Yo fui. Ahí don Carlos me invitó y yo fui. El problema es que llega Víctor y llegó a ser un despelote, un escándalo, porque estaba molesto de que no se le avisó que iba a haber un invitado. Entonces, toda la puta entrevista se volvió alrededor de él. Y lo peor... ¡Ay! Yo no sé qué es eso. O sea, es que me... ¡Ay, Carlos! Usted trae un invitado que es comediante, ¿verdad? ¿Y qué hace esto? El stand comedy. ¿Cómo se dice? El stand comedy. ¡Ay, no! Entonces, yo no sé... Y no me deja prepararme para la entrevista. Era un berrín, che, que armó. Ahí en vivo. En vivo, en pleno programa y todo. Y todo era alrededor. O sea, todo el programa se volvió... Víctor está molesto con nosotros porque no sabíamos que íbamos a hablar de stand-up comedy. Ya. El problema somos nosotros, ¿verdad? No el profesional que debe estar preparado para su programa, ¿verdad? ¿Y qué decía Carlos Álvarez? No, Carlos... ¡Una barbaridad! ¡Una desastre! ¡Un despiche! No, Carlos fue el profesional. Ese sí se preparó. Ajá. Súper bien. Buenas preguntas y todo. Bien. El maestro hasta se tomó la molestia de ver videos de YouTube y todo. Como para ya tener un estilo y todo. Yo no le pasé nada. Sí, sí. Hizo el brete, co. Hizo el brete. Hizo el brete. En Estados Unidos, donde se encuentra en este momento, pidiendo en un denis o en un Starbucks, creo que era, un café en inglés. Yes, I would like to ask a latte with cream, please. Y hablando perfecto inglés, el cabrón. Lo cual me ponía a pensar. Ajá. ¿Qué es el estereotipo que Víctor vende? ¿Qué es el estereotipo que vende? Yo no creo que Víctor Carvajal sea así. Ajá. Es casi súper elegante, May. Y es un May súper serio, May. Yo creo que podría... Ese es el May en la vida real. Podría ser. Yo siento que él exagera características de su gimmick. Cuando saca es el personaje. ¿Por qué vende? Él es el Juan Vainas. Ajá. Es un Juan Vainas. Este es el estereotipo que... Si el May tiene publicados tres libros de filosofía... Están publicados en griego, para que no lo identifiquen. Solamente en Grecia están. Y para mí es eso. Yo siento que él es como lo que hace años hacía Lucho Ramírez en los ochentas y noventas. Cuando era otra sensibilidad. Eran otros tiempos. Ajá. Y teníamos este personaje del estereotipo del gay que hacía Lucho Ramírez que se llamaba Mi Amo Amí. Ajá. ¿Usted acuerda de Mi Amo Amí? Yo pensaba que era un vendedor de alfombras árabe. No. Mi Amo Amí era el estereotipo del gay. Estamos hablando, obviamente, de la sensibilidad de los ochentas e inicios de noventas que salían los toros. Ajá. Pero si vos agarrás todo lo que hacía, el comportamiento de Mi Amo Amí en esa época, y pones a Víctor Carvajal en la gradería sur del Redondel de Zapote en el año 2018, es exactamente lo mismo. Ajá. Lo cual significa que copió el gimmick de Lucho Ramírez. Claro, 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 claro. Pero su problema es que en su deseo de querer seguir figurando, se delató a sí mismo, saliendo, pidiendo varas en inglés. En perfecto inglés. En perfecto inglés, en ese video que se grabó ahí el más. Que, por cierto, no es buena idea cómo estar filmando mientras maneja, digo yo. Estaba manejando mientras pedía un café en Starbucks. Sí, o sea, iba manejando y se ve cuando hacen, cuando para, para pedir su café. Creo que era un Starbucks o en algún otro lugar, no me acuerdo. Dennis o algo así. Ajá. Porque se encuentra en Estados Unidos. Entonces, entonces, este, es posible que sea un alter ego. La entrevista fue en el 2017. Ajá. Le puedo regalar que haya aprendido perfecto inglés en tres años. Ajá. Pero no le confío nada yo a Víctor. No, no, a mí me parece que, yo creo que la situación es como vos la decís. O sea, a mí me parece que él tiene un personaje y en la calle es otra, es una persona totalmente diferente. Bueno, eso es lo que dicen los compañeros de Teletica. Los compañeros, ¿por qué? Es que no te conté. Es que no te conté, mujer. Es que. Ya esto parece. No, es que, es que, te cuento así por encimita. Es que. Bueno, está bien, contame. Hace rato, me estoy aguantando las ganas de decirte que me conté, pero contame. Ok, ok. Mira, lo que pasa. No te guardes nada. Lo que pasa es que, Víctor, antes de que decidieran si lo echaban o no, hicieron una encuesta con votación entre los empleados de Teletica. Y la gran mayoría votó para que lo echaran. No. O sea, imagínate qué horror, qué horror que te odie tanta gente. Pero, ¿en qué momento la empresa privada se convirtió en una democracia? Yo no sé en qué momento, pero es como decir, oye, ¿qué le parece a este compañero? Me hincha las pelotas, sus mierdas y su desplante de diva. Por favor, despídanlo. Ok. Está bien, su voto será tomado en cuenta. Y secreto. Pero, ¿qué clase de recursos humanos del canal de la sabana hace eso? Pero, en fin, la cosa fue que por ahí va la cosa. Está que bueno, madre, que las empresas privadas fueran así, madre. Amazon aquí como... Bueno, tenemos este empleado. Sí. Aquí está el informe de quién es. Aquí están sus redes sociales. Y queremos someter a votación si lo echamos o no, por favor. Este se llama, ¿cómo? Jeff. Jeff Bezos. Ok. Bezos, Jeff. Dicen que derrocha mucho la plata de la empresa. Le está gastando, básicamente, en un proyectito de hacer un cohete espacial en forma de verga. Yo diría que si ya de por sí se va en la verga, lo mandemos a la verga. ¿Entienden? Ya, chiste, verga, porque si se va en la verga, que se vaya para la... Sí, sí, yo entendí, yo entendí que es como la verga y después... La verga en la verga, es verga al cuadrado. ¡Oh! ¡Qué genio! Verga al cuadrado. Eso es un inception de verga. Es un vegarversion. Vergibception. Vergibception. Vergibception, sí. Pero eso fue lo que pasó con Víctor. O sea, eso está muy feo, ¿verdad? No me digas, vos crees, entonces... Y luego, claro, todo el mundo dice, ay, ese de fijo va para repretel. Para... O multimedios. Y no sé qué fue, que así que... Non grato en todos los medios nacionales. ¡No me digas! Que sale en multimedios diciendo, no, ni loco. Ni loco lo traigo. Me estás jodiendo, bro. Exacto, ya tenemos suficientes divas, pero divinas, aquí en multimedios. Da la publicidad. Como para traer otro. No me digas, güey. Sí, sí, entonces, ya, va para afuera. Hace rato yo estoy... Me tiene tenso Jeremy, mae. Me tiene tenso. Yo no sé si fue una buena idea que pusieran las cámaras, mae. ¿Por qué? Porque, mae, Jeremy parece este, mae, que está enfrente de la choza, en un carro, y uno tiene que pasar a la par, mae, y se va a bajar del carro con un revólver, mae. Ah. Y lo va a saltar a uno, mae. O sea, es lo... Porque el mae está todo serio con la gorra, mae. Así, no se le ve la... Es una gorra seria. Es una gorra seria. Ya, por lo menos se rió, güey. Tiene la marca... Pero yo hace rato que, mae, yo vuelvo a ver para allá, y yo vuelvo a ver. Es que la cámara, gente, está de este lado. Entonces, yo cuando estoy haciendo esto, los veo a ustedes. Mae, yo estoy así como, vuelvo a ver, y es como, y mae. Yo es como, y mae, eso hay. Me cruzo de calle. Sí, sí. Se ve. Es el que se encuentra ubicado en los territorios norteamericanos, ¿verdad? Exactamente. Ah, pues qué bien, qué bien. ¿Desde dónde, de qué parte de Estados Unidos se encuentra Don Jeremy, por cierto? Porque es como... ¿Cómo era en Miami? Miami. Ah, mira, ya me acordé, sí, el hermoso... Sí. El hermoso estado donde las vacunas no existen. Sí, donde aman a Trump también. Sí, sí, que las vacunas como que ahí no llegan. Le pusieron una muralla alrededor a todo el estado de Florida. Oye, hablando de gringos, hablando ya, aprovechando que Jeremy se encuentra en Los Andes, quiero mandarle un saludo, ahora que hablamos de Amazon también. Ahora nos convertimos en un programa de saludos. Hoy es de saludos, hoy es programa de radio. Hoy nos convertimos en un programa de saludos. Más bien, más bien, se salva que no tengo música tropical para estar haciendo la subida y bajada de volumen, ¿verdad? Propia de salud. ¡Déjame un saludo! ¿Vos has visto lo que se preocupa por el clima? La gente de las emisoras de música tropical siempre es como... ¡En esta tarde lluviosa! ¡Está lloviendo en todo el Valle Central! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Vean cómo está caliente! Y todo el mundo está en la choza. A nadie le importa porque ha habido pandemia y entonces nadie sale cuando estábamos. Entonces se ponían a reportar el clima y uno metido en la choza y no va a salir en todo el día. No, es que los maes dicen... Lo que pasa es que es una emisora de música tropical. Entonces los maes cuando dicen caliente se emocionan mucho, pero cuando dicen otro tipo de tiempo, digamos, lo dicen todo aguevado porque es tropical. Entonces tropical es lo de ellos. Es que calientan con la música en esta tarde fría, pero vamos a calentar con el general. Y ponen el general. Pero lo que yo digo es como que en esta tarde es caliente, caliente en esta tarde tan fría. No, pues no se aguevan. Ellos nunca se deprimen. ¿Cuándo has visto un narrador de emisora tropical aguevado? Eso nunca pasa. Eso es más hasta para contar una... Yo recuerdo que en los noventas cuando estaba recién fallecido Don Pepe Figueres y estaban anunciando, bueno, ha fallecido el señor Padre de la Patria, ¿verdad? Bueno, seguimos con la música. Y ya, o sea, hasta con el fallecimiento del prócer de la patria lo hacían así como por un segundo de tristeza y ya. Siempre es así. Siempre son súper alegres. Pero no hice el saludo de emisora tropical. Ah, sí. Todo esto era para... No saluda a la persona al final. No, que quería saludar a... Yo lo interrumpí. Bueno, me imagino que aquí no. Aquí no están porque no sé. Bueno, no sé. Pero... Ven, para que vean el tiempo que se toma, mandar un saludo aquí en la pala. Ah, ese, ese. Sí, se toma. 51 minutos. Es peor que preparar un sushi de... En fin. El, el, el... El saludo es para todos los chicos, chicas, chiques de Amazon. En el país, creo yo, de Amazon. Porque el jueves este que pasó, o sea, este pasado jueves 30, me presenté vía remota, vía online. Hicimos una presentación, Valesca, Oporta y yo. Ah. Fue para los chicos de Amazon organizado por la gente de Amazon Conec, que es como una especie de recursos humanos donde hacen lo mismo que con Víctor. Hacen una encuesta, votan por ver quién es el empleado que cae más mal y lo echan. Mentira. Eso no es cierto. Entonces, hicimos ese show. Esa es una fiesta. Eso sería la celebración de cumpleaños del... Ah, sí. Sí, sí. De hecho, al que despidieron era en su cumpleaños. Bienes de votación, May, en las empresas. Entonces, la verdad es que lo que nos dijeron era que había que conectarse a un sistema de streaming interno. Ajá. Porque lo hicimos acá, Valesca vino, Valesca la ubiqué como por este lado. Yo hice aquí la presentación mía, ¿verdad? Pero había que hablar con un May que era el encargado de conectarnos a nosotros junto a la transmisión en streaming, que iba a ir a las compus de los que estaban en la casa y a las compus de los que sí se encontraban en el sitio. Que hay unos que todavía tienen que ir al sitio de trabajo. Entonces, se les interrumpió las labores y transmitían desde ahí. Ajá. Y también tenía que controlar un chat. Entonces, era un brete que había que hacerlo con un gringo ubicado en Estados Unidos. Ajá. La chica que me... El contacto mío me dice, ¿importa que hables con él en inglés? Y yo, no problem. Bring it on, bitch. No, perdón, no dije eso. Entonces, empiezo a hablar con... Creo que se llama Robert. Y Robert empieza a decirme, ¿verdad? Puras varas técnicas, ¿verdad? Can you check the sound, please? Y yo, ok, check, check. One, two, one, two, one, two. Ok, we're sound, ok. Le digo, yo quiero poner una música. Entonces, escucha esto. You listen to this? Is it ok here? Y el otro, ok, ok. We have a problem with the frame rate. It looks like you have 16 by 9. And we're gonna use the 4 by 3. El encuadre era 16, 9. Sí, la relación de aspecto. El de ellos era 4, 3. Entonces, yo, ok, no problem. We're gonna switch it. Y lo cambio. Le digo que yo voy a manejar la música. Que tengo unas imágenes que se van a poner en algún momento. Bla, bla, bla. Que yo hago el switch porque yo estoy conectado. Y le hago el switch a Valesca para cuando ella le toque. ¿Verdad? Todos estamos en orden, ¿verdad? Y el más, ok, so... I don't have anything else to do, me dice. Y yo tratando de ella romper el hielo con el madre, le digo yo. Yes, yeah. Everything is ok. If I bomb, if I suck, it's because I suck. If the show is bad, it's because I suck. Because we cannot blame on technical issues. Un chistecito, simplón, ¿verdad? Tontito, ¿verdad? No lo dije así. Sí, sí, sí. Yeah. If something goes wrong, it's my fault because I suck. Creo que dije algo así. Sí, sí. Y el madre se queda nada más así. Silencio, sepulcral, ¿verdad? No se oye nada. Entonces digo yo, bueno, ok, ya fallamos rompiendo el hielo. Entonces el madre me vuelve a decir, tengo otro streaming que tengo que transmitir. O sea, el madre es legítimo que me vale verga este brete, porque este otro sí me importa. Probablemente era Jeff Bezos hablando con Richard Branson o algo así para competir a ver quién tiene el cohete en forma de pinga más grande. Y me dice que parece que ya no necesita nada más, ¿verdad? Y yo, no, parece que ya estamos set up, ¿todo bien? Me dice, yeah, I'm still getting paid. Pues ahora él es el que trata de tirarme un chistecito malo a mí y yo tengo la obligación de reírme para romper el hielo y caerle bien. Sí, porque no te quisiste reír. No, coma mierda, no se río del mío, no me voy a reír del de él. Porque el madre me hace, yeah, and I'm still getting paid. Porque el chiste era que yo estaba haciendo toda la vara remota y él no tenía que hacer ningún cambio. Él seguro pensaba que él tenía que pasar diapositivas o pasar videos o varas. Sí, sí, sí. Y cuando le digo que yo lo manejo todo, me hace, yeah, yeah, and I'm still getting paid. Sonó tan, tan eslogan. De, de... Es un buen eslogan. Es un buen eslogan para alguien, para alguien que todo se lo está, o sea, digamos, para una empresa de robótica. Sí, sí, sonó como un eslogan de, de... ¿Te acuerdas de aquel viejito de la cerveza 2X? Que siempre es como un playboy ahí, todo elegante, el madre sentado ahí. Ah, sí, sí, sí. Algo así, porque el madre está como de que no hago ni mierda y me siguen pagando. But I'm still getting paid. Una cosa de ese tipo. Sí. Y bueno, y ese fue el show. Entonces, a muchos luego escribieron diciendo que iban a hacer lo posible por escuchar el podcast. Ya por aparte. Sí, comenzamos, digamos, en el minuto 53. ¿Qué te parece si podemos comenzar? No, no, como mierda, ya se hizo el programa. Son las casi 8 de la noche. Creo que ya hasta aquí llegamos. Ya estuvo. Bueno, está bien. De por sí, de aquí, o sea, yo creo que ya hablamos lo mejor que teníamos y aquí vamos para abajo. Sí, sí, ya a partir, siempre ocurre con usted que una hora después ya empiezan los gallos y las trabadas y todo. Aunque yo estoy con gallos también hoy, pero no importa. Sí, madre, vos sos el de los gallos y me reclamas a mí. Es que hoy estoy con gallos porque he estado hablando todo el día. Pobrecito, he estado hablando todo el día. Es parte de la locución. ¿Has estado trabajando en locución? He estado haciendo unas locuciones ahí amateur. Bueno, amateur no porque me la están pagando, pero necesitaban ahí unas poses masculinas que hicieran una devolución, una presentación. ¿Mateur de qué? De un documental que necesitaban como una voz en off para una cosa ahí de una campaña de unos monumentos nacionales. Claro, como eran monumentos históricos y era sobre historia nacional, tenía que controlarme para que no me traicionaran mis instintos. Hoy grabé unas cuñas, por eso es que estoy así. Y no quería que mis instintos me traicionaran sonando como Valerín. Como si estuvieras haciendo una imitación de Osvaldo Valerín. Porque, claro, a mí me dicen, tienes que hablar de Federico Tinoco. Entonces ya automáticamente uno empieza, el general Federico Tinoco. Entonces era como evitar irme por esa ruta. Oiga, Mike, le queda igual, el Valerín le queda igualito, Mike. La historia. Claro. Que hace como un, es que tiene, no, es que tiene como un, un... Él mismo lo contaba en entrevistas cuando estaba en vivo. Cuando él estaba vivo, él contaba que él lo hacía al propio. Él, 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 él metió ese, ese estilo dramático porque le servía para que, y para que la gente prestara atención. Porque la gente efectivamente prestaba atención cuando escuchaba todo eso. Mike, y la, y la, y la, la, la forma es, yo no he escuchado a nadie más hacer una cosa de ese tipo, Mike. Así, el Mike que más parece, el tono que usa, el que más se parece a Valerín, que he escuchado, es a Dross. El de los videos de, de Conspirano y... Graevin Moya. No, no, Graevin Moya tiene una voz como, una, un tono como el que está reclamando. Graevin Moya suena más de pueblo, pero su estilo y su pausa era, en siete días era así, para reportajes. Un toque, un tonito medio amarillista. Que me imagino que lo va a usar ahora en su campaña presidencial. Yo lo escuchaba más de, más como discurso político, como de regaño. Bueno, sí, también. De hecho, yo creo que Dross le copió a Osvaldo Valerín, Mike, el tono. ¿Quién es Dross? Dross, sí, sí. ¿Ustedes saben quién es Dross? O estoy muy... Sí saben quién es Dross. ¿No saben? ¿No saben? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? 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 Los videos de Dross, es un youtuber muy famoso, pero es este, lo que hace son videos de de putadas conspiranoicas, pero los hacen un tono, o sea, él dice que es entretención, pero los hacen un tono muy dramático, güey. Entonces, Mike, es muy divertido, güey. ¿Qué pereza la gente conspirano? Las cosas, entonces es como, las cosas que, es que yo no me lo puedo imitar, pero son como las, las siete cosas que no sabías acerca de la industria pornográfica que te harán. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, el mae, y el mae tira siete cosas espantosas de lo que pasó en una peli. Sí, sí, sí. ¿Cómo me hartan esos hijos de putas pretenciosos que siempre tienen siete cosas que solo ellos saben y son lo suficientemente benevolentes para decírselas a los que no saben? Entonces, nueve cosas que no viste del juego del calamar. Eso, eso, eso. Y yo, andate pa' la mierda, yo sí las vi. No me tiene que explicar ni mierda usted. Pretencioso, rajón de mierda, es maras. ¿Qué le hace pensar que no vi esas nueve cosas? Detalles que no viste. Sí los vi, vieras que sí los vi. Sí los vi, lo que pasa es que yo no necesito estar afianzando mi autoestima, publicándolo en un video de YouTube para que todo el mundo diga, Uy, madre, qué pichu, qué carga que sos vos. Viste eso y yo no. Y esto de mi voz no. Sí, putas pretenciosos. Me cago en Dross. Fuck Dross. Ya me enojé, vamos a las noticias. Arranquemos entonces, una hora y media después. Al filo del reglamento, al filo. Esa parte era del programa también. Al filo del reglamento, al filo de todo. Siempre se nos va una hora hablando mal de Teletica, pero como putas que somos y nos invitan a Tu Cara Me Suena o Quién Quiere... Bueno, Tu Cara Me Suena no, pero yo no voy, pero Quién Quiere... A lo que me inviten. No, yo voy al Quién Quiere Ser Millonario de Cinéfilos. Oh, sí. Pero estoy seguro que conociendo las argollas que se tienen ahí, van a meter a Giacomelli. Bueno, hablemos de... Ah, perdón, sí, sí. Tiremos las noticias y después hablamos de... Giacomelli, William Venegas, así como en Quién Quiere Ser Millonario, metieron una señora amiga de Doña Olga. De eso vamos a hablar. En fin. Comediante demandado por Doña Olga, ya por hablar mal de ella. Luego se dio cuenta de que no lo puede demandar porque no tiene un 5 ni ninguna propiedad a su nombre, pero resolvió no invitarlo a ninguna actividad propia de Teletica en el futuro. El comediante se defendió diciendo que me han invitado, hijo de putas. ¿En qué cambia esta cosa? En fin. Fiscalía acusa a sacerdote tras abandonar a niño en el desierto de Arizona en el 2018. Estas noticias van mal cuando dicen niño y sacerdote. En una misma frase. Sí, sí. Sí, ok. El niño está bien, pero dijo que el paseo por Arizona fue un poco caluroso. El sacerdote, que además era su tío, quedó en libertad condicional, pues la fiscalía determinó que en Costa Rica no hay desiertos para abandonar niños. El niño fue encontrado por la policía caminando por el desierto con una botella de gaseosa y un rótulo colgado en el cuello que decía Netflix tiene que pagar a mujer coreana indemnización por publicar su número de teléfono en serie El Juego del Calamán. La serie trata de un juego donde personas arriesgan su vida por mucho dinero y para participar deben llamar a un teléfono que resultó ser el de la mujer. La mujer que no había visto la serie pensaba que la confundían con un restaurante de mariscos. La plataforma le pagó cerca de 5 mil dólares por la molestia con lo que se podría poner un puesto de tiempos clandestinos. Ese chiste de estereotipos asiáticos fue cortesía de Pablo Pérez. Píldoras compradas en internet pueden ser letales. Los medicamentos que se compran ilegalmente por internet podrían no ser la mejor opción y la gente es tan estúpida que hay que decírselo. Dueña de H. Solís, Mélida Solís, intenta salir de la cárcel alegando una vez más enfermedad. Si la señora lograra salir de esto, probaría que tener mucho dinero no solo compra la salud, sino también compra la enfermedad. ¡Ah! El dinero compra la enfermedad. Ingeniero informático rechaza la vacuna por miedo a ser rastreado por satélite ruso. Este ingeniero es de Repretel, ¿no? Ah, no, ruso, pero sí. Los rusos dijeron que ningún satélite que tienen está siguiendo a un zampaguabas perdedor que cree en teorías de conspiración y se cree tan importante que a alguien le importe su vida. Sí. Grupo de ciudadanos marcharon contra la obligatoriedad de las vacunas. Señor Jesucristo. Los ciudadanos alegaron que los virus tienen derecho a vivir porque son animalitos de Dios y que por eso no se pondrán las vacunitas. Y esto es La Paja Nocturna. Vipipipital, antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. Eh, no es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. y el mundo entero y esto es la página nocturna transmitiendo desde la ciudad de tibás en san josé costa rica américa central américa américa continente la meta tierra con sistema solar vía láctea eso es por aquello que nos escuchen de otras galaxias entonces que era niño de virgo es como otra de las cosas algo de la niña no el brazo de virgo 3 de virgo después de la de la 4 o 5 no me acuerdo después de la ya ya digamos si yo estuviera ya fuera de la galaxia ya me pierdo porque no sé cuál es el brazo de virgo que tengo que cuál es la entrada del brazo de virgo en la que tengo que meterle así se llama brazo de virgo brazo de virgo eso suena a brazo de adolescente la galaxia de virgo todo musculoso el brazo de virgo el brazo de virgo es el brazo de la vía láctea brazo de virgo y qué pasa si vivimos en el culo de la vía láctea en el culo más podría ser sí podría ser porque la porque no sé cómo sabemos cuáles son las el brazo de una no se sabe exacto cómo identificó el brazo podría ser una pierna es cierto qué pasa si es un cuadrípedos y más bien son cuatro cuatro patas cuadrúpedos ahí es cuadrípedos sí pero pero vamos a vamos a ese lugar a ese lugar prohibido vamos a ese lugar prohibido vos crees porque yo también lo creo vos crees que la señora que ganó los 30 millones esa amiga doña bolivia ahora yo te voy a decir una cosa o sea antes bueno crees o no crees no 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 voy a opinar todavía pero tengo mis mis observaciones que no son por mí sino que las he escuchado de otras personas en las que he tratado de tener como un balance entre criterio justo objetivo y simple y cochina envidia y un poco de frustrados que están puteados de que una señora 89 años tenga mucha cultura de educación y que se haya ganado esa plata entonces es un balance porque se pueden dar las dos cosas a la vez totalmente totalmente o sea puede ser puede ser si es amiga doña olga pero si se ganó la la vara no es como que doña olga haya llamado a a nacho y le haya dicho aló nacho este necesito necesito las las respuestas a quien quiere ser millonario para ver qué va a salir eso involucraría todo un fraude no solamente con ella sino el público no le puedo dar las respuestas no hay público verdad no creo que no verdad por el tema de la de de la pandemia no tienen el público que se sentaba en los alrededores antes bueno ese es el problema hay público hay público yo es que no me fijo en eso no sabe nadie sabe no sabe eduardo no parpadea es que bueno la cosa es que si existe una posibilidad de que ahora bien una señora en esa situación con ese apellido y me imagino yo que con esa pensión y con todos los atestados académicos que tiene difícilmente sea como la gran cosa 30 millones sí sí exactamente eso fue como como un vacilón exacto eso es como que le cayó ahí como eso es como ir uno a jugar tiempos y que se pegue seis mil pesos sí 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 exacto para ellos 30 millones es como de que qué bonito ya con eso le puedo comprar un carrito a mi nieto sí sí verdad entonces tampoco es como que se haya pegado una millonada millonada y me faltaba el regalo de de navidad de mi nieto de mi otro nieto para ella ya salió porque cada regalo de cada nieto vale 30 millones para 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 diciembre entonces y y no sé no sé tal vez son amistades o sea no sé realmente estoy confundido ok te voy a decir una cosa la la primera cosa es que qué divertido ver a ignacio santos negándose a darle las respuestas a doña olga al final se las da y después o sea es como para una buena película may entonces la las doña olga se la da a la señora de big o sí por aquello de protegernos por aquello protegernos el culo de ahora en adelante nos vamos a referir como de big o de big o de big o de big o ajá de big o le dice le da a la señora la la pero esto es lo más ridículo de todo llamada la señora y le dice cómo se llama doña inés y dice inés aquí están las respuestas pero quiero la mitad de ese dinero exactamente ahora por las preguntas porque porque es que me hace falta un regalo para el perro de mi nieto el perro de mi nieto que vale 15 millones que es un regalo que vale 15 millones 15 millones y no lo voy a sacar de mí de la cuenta no lo voy a sacar de mí de mi bowl de menudo no quiero mandar al al mayordomo a que me haga el retiro en el banco y es que me tomé toda esta molestia para que usted ganara este concurso yo vi las preguntas de la señora yo vi las preguntas que le hicieron puedo decir que me la puede haber jugado con la mitad de las preguntas el ya a partir de la segunda mitad completamente mft yo entonces si me las hubieran hecho yo quedo de mft gasto todos los comodines y las contestaba al toque como si en serio sea como si creo que usó sólo un comodín pero saben que fue lo que pasó creo que eso es uno uno de los comodines que era hacer switch relevo de respuesta de pregunta nuestro nosotros nosotros somos el enlace con la cultura popular del país porque nadie nadie vio el programa nadie ok el chisme es quien quiere ser millonario programa que transmite los martes en teletica una señora mayor como 89 años 89 89 años logra pasar a través de todo el concurso que hacen un pichazo de preguntas y llega a los 30 millones de es como el premio más grande y la doña es bueno la doña es periodista es este cuenta la leyenda que se tomó un cafecito con con jorge luis borges tiene tres tiene tres libros publicados se tomó un café con jorge luis borges una de las primeras mujeres profesionales del país 100% profesionales y está en una situación de privilegio exactamente eso es cierto y cómo se llama puta o sea lo lúcida que se ve esa señora mejor que uno y entonces a partir de ahí el chisme se hace que la señora se llevó los 30 millones entonces una de las cosas que no dice ay será amiga de doña olga porque está como en el rango y en el envidio ahora fue que perdón la vara fue que a los madres a la señora la entrevista y ella dice o sea doña olga le manda un saludo pero ella lo que le contesta es como sí sí claro yo yo nosotros jugábamos de niñas es lo que dice la señora entonces así en una entrevista clase ignacio santos que la lleva a telenoticias y le hace una entrevista a doña inés nosotros deberíamos entrevistar al mae que esa misma noche se fue en la respuesta en la primera la primera pregunta ah y el pobrecito ese ay cosito mi amor ese es el que nos toca ese madre debería ponerse de apellido piedra yo no sé qué apellido es pero debería llamarse piedra ahora si se llama jose alberto que sea alberto piedra bueno para la gente que no sabe de qué estamos hablando entonces vos te acuerdas de la de la pregunta de cuál era la pregunta no tengo la pregunta pero era una era un acertijo era una un acertijo que se que se conoce normalmente como acertijo de cultura popular una camarón que se duerme ya son cosas de cultura popular de sabiduría popular tanto así pero este resultó ser un acertijo muy difícil para este pobre participante que llegó con toda la pinta de soy un postmoderno profesional véanme mis anteojos véanme mi ropita trabajo aquí soy un neoprofesional graduado mírenme mírenme admírenme soy el futuro del país probablemente me voy a meter en una campaña diputado con él y feinza que aparentemente meta cualquiera como diputados si me voy a meter a la y de repente en la primera pregunta mamerto mamerto así pero mamerto nivel mamerto ahí usted no se acuerdan de la pregunta está no se acuerdan de la pregunta otro trae el tema colación y no trae la pregunta yo tengo tengo aquí es un acertijo más o menos y decía canto en el canto en el río buscate buscate el tipo de consulta porque canto en el río vivo en el agua no soy cigarra no soy no soy no soy pez ni soy cigarra vivo en el río canto en el agua no 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 canto en el río canto en el río vivo en el agua vivo en el agua y me siento parecido pero no importa nada más le damos vuelta y la verdad es que una de las era la piedra la flor no soy pez ni soy cigarra aparentemente este caballero en cuestión que me mató porque se le fue como 10 minutos debatiendo sobre qué responder casi que rogando a nachito que le respondiera la pregunta y era la primera es que tienen que tomar en cuenta que era la primera pregunta que siempre es la más fácil siempre dicen el grupo conformado por john lennon george harrison ringo star y paul mccartney se llamaba opción a manantial opción b los ixos opción 3 los chicos y opción 4 los beatles siempre la ponen así para que usted vaya haciendo 500 mil colones etcétera y vaya sumando un poco para que ya después valga la pena la plata que va a apostar para la siguiente pregunta ese es todo el formato del juego lo peor de todo es que lo peor de todo sí 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 es la es la más fácil de todas ahora yo quiero saber por qué ese mae yo no sé si yo me hubiera ido en todas pero es que es lo que el mae me parece que lo que al mae se le fue es que el mae dice la la dinanza empieza diciendo canto en el río después dice vivo en el agua no soy no soy no soy cigarra no soy pez ni soy cigarra no soy pez ni soy cigarra entonces canto en el río como empieza eso puede aplicar a una piedra porque hay las piedras de río se llaman cantos rodados además el canto de una piedra es como el lado de una piedra pero entonces entonces ahí puede decir como canto en el río eso es una piedra digamos que se más se confunda pero después llega y dice las ranas no viven en el agua dice el mae las ranas no viven en el agua y entonces ignacio santos le dice en dónde viven entonces si no viven en el agua estúpido sólo le faltó decirle estúpido pero prácticamente le digo entonces como a no viven en el agua le dice y entonces el mae no y el mae seguía no volvemos a lo mismo no viven en el agua las ranas las ranas los anfibios yo sé que los anfibios son son animales que son animales de agua y de tierra pero no viven en el agua y adentro en su mente ignacio santos dice que pedazo de mama vergas es este caballero que tengo al frente como le soplarías la pregunta sin soplársela con la voz de ignacio santos al mae como le soplarías que es la rana es como por favor la respuesta sobre el anfibio en cuestión es haber sido mi última soplada para salvar el culo de este huevón ahora bien siempre existe el elemento nerviosismo con el nerviosismo cosas muy básicas se olvidan eso pasa a veces se pone muy nervioso y una cosa muy básica de conocimiento común de qué color es considerado el gato de la mala suerte y de repente se le se lagunea ahora bien si se lagunea lo mejor es no aparentar que sabe lo mejor es ser honesto y decir que está laguneado porque no el problema no es no haber sabido el problema es querer hacer un debate filosófico sobre una hijueputa frase de cultura popular en la que claramente la respuesta es la rana pero el más querer hacer un debate para que valga la pena y que le acepten la respuesta de la piedra es lo que lo hace un mamador porque nivel dios suave suave el mae el mae reclamó después no reclamó como si reclamó la la de la rueda de la fortuna aquella que dijo que la conductora pegó brinquitos y por eso fue que la ruedilla paró en un premio una demanda eso fue a parar con demanda si el problema es que este mae se puso a debatir ese es el problema pero que está parecía fabricio alvarado en los debates ese mae quería como que parece que sabe pero está tratando de aparentar de que sabe un montón ignacio santos que claramente no está intuit le vale porque ignacio lo que quiere es responda a la primera puta pregunta porque estamos con el tiempo cortado el mae sigue es que canto verdad es también hay piedras que se llaman no el mae no lo dijo el mae nunca lo dijo ah no eso es de usted es otro pretencioso entonces lo que yo le comentaba esto a los yo le comentaba esto a los colegas comediantes y me decía montoya no si hubiera tenido la oportunidad de decirlo ese mae lo dice y no lo dijo entonces no lo sabía exacto cuando usted sabe algo usted lo dice cuando está queriendo debatir es que está mamando no pierde la oportunidad de decirlo obviamente pero qué fue es que es un acetijo que es tricky para sobre todo catalanes y españoles en donde los cantos es una palabra muy común para referirse a piedritas del río obviamente hay un nivel de trampa y de ahí viene la canción de todas las mañanas cuando me levanto tengo la pírula más dura que un canto que bien que bien de ahí viene de la piedra del canto la pírula la pírula más dura que un canto exacto es una canción y toda estúpida y un comediante español que yo escuchaba entonces yo ya sé la historia del canto esas eran las canciones que se cantaban en la niñez aquí de tibás imagínate la canción si la hubiera puesto en quien quiere ser millonario la pregunta la canción todas las mañanas cuando me levanto tengo la pirula más dura que un canto la pirula se refiere a opción a la rana opción b la polla opción b opción c la marrana y así el ma de mamó pero tampoco es para esos niveles de odio que recibió el pobre infeliz en redes sociales porque porque este ma de estaban averiguando dónde trabaja o sea que es ese nivel de terrorismo cibernético gente que quiere saber dónde para qué para ir a hacerle en donde trabaja durante tres horas nada más así o sea ya ya déjenlo vivir sería chiva ir a tirarle chistes con un megáfono sí o piedras le tiene piedritas al cubículo la gente le dice le vamos a quebrar los vídeos de la casa punta de ranazos sí o empiezan los clásicos verdad sí sí tropecé dos veces con la misma rana o le dicen o le dicen madre lo va a pichacear roberto mano de rana durán sí sí ya dejen de estar juzgándome a ustedes que teniendo techo de vidrio tiran ranas verdad sí sí o ahí estoy viendo vídeos viejos de smackdown y de monday night rock cuando luchaba a la rana if you smell what the frog is cooking qué bueno la rana man ese hermano se va a imprimir tanto que se va a que va a ir a dar a la calle y va a terminar haciéndose ranero hay que hay que hay que tomar mucha agua para no desarrollar ranas en el riñón eso fue eso fue ya el momento creativo ya no tenemos nada a partir de aquí todo va para abajo hey gracias gracias este víctor gracias sí muchas gracias muchas gracias este segmento ya amerita un momento de donaciones un momento de donaciones de donaciones monetarias vamos a promover dale suscribirse dale suscribirte al canal dale tu si te gustó lo que viste dale tu like ahí en donde puedes ver tu like y también muy importante si les gustó si usted que está viendo esto en el transcurso de la semana o durante el miércoles o durante el jueves cuando el episodio salga y dijo uy qué madre no puedo los domingos verlos en vivo entonces de ahí no puedo pagar los 3000 colones que cuesta la sesión en vivo pues sabe qué voy a hacerlo en el transcurso de toda la semana porque el número de simpe móvil 86428569 repito 86428569 está abierto toda la semana lo cual significa que usted puede contribuir con la paja nocturna en el momento en el que guste las 24 horas del día en lo que vamos a llamar hashtag una mano para la paja es decir de esa manera usted ayuda a el desarrollo del programa el desarrollo de las sustancias psicotrópicas de sus autores para poder realizar los contenidos dados aquí con mucho amor así que ya lo saben una mano para la paja disponible en todas las semanas si usted gusta colaborar con la paja nocturna porque la paja nocturna se maneja así no con argollas ni patrocinios de teletica claramente no entonces cualquier contribución de la comunidad pajera y pajerense y pajerista nos va a ayudar mucho muchísimas gracias si Víctor Carvajal quisiera comprar el programa también está a la venta entonces es espero que lo compre en inglés I would like to buy la paja nocturna humor inteligente para público inteligente oh wow hay una cartita ¿verdad? la cartita vamos a leer cartas porque lo cierto es que tenemos años y se han acumulado varias eso no es la cartita es una cartota es un sueño es un sueño una anécdota sí, 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 Pérez pero dice es un sueño ¡sí, primero! ya es un sueño una anécdota que ocurrió en abril esta carta es vieja esta carta nos la enviaron al correo postal en abril lo que pasa es que el sistema de correos de este país es es tico es un toque malo es tico entonces el punto es que esta carta nos llegó en abril cuando nos tomamos las vacaciones creo que fue despuesito de los días que nos tomamos las vacaciones la leo así ya tal cual es la una am de la madrugada y me acabo de soñar con Medina sabes, sabes, sabes yo creo que entonces aquí hay que cambiar la canción es una creo que es una dama ¿verdad? ¿que soñaste? no, no importa que sea un maestro yo soy completamente para todos para todos hay maestro si quieres soñarse conmigo aquí somos inclusivos siempre que pague una contribución en una mano para la paja no me importa primero vamos a leerla y después hola ah no, pero pero léalo usted mejor no, no, no yo me siento bien que nos la leen dice siento la necesidad de escribirle porque siento que es mi amigo y de repente recuerdo que no que Medina ni siquiera sabe que existo pero recuerdo la succión no, perdón la sección la paja pregunta y me atrevo a escribirles tal vez lo usen ahí o mejor aún solo lo lean para ustedes dos bueno y todos los que están aquí también a mí no me está escribiendo nada usted es la escribista Medina debido a la pandemia desde el año pasado ya esto no es sexoso entonces vamos a ponerle cartas otra vez y muchos problemas para dormir un día decido no ignorar la sugerencia de Spotify y le doy play a la paja nocturna con cero expectativas me encuentro con ustedes e inmediatamente hacen click conmigo me encantan me acompañan y me divierten mucho de repente los incluyo en mi rutina para dormir no porque me aburran al contrario es porque realmente me entretienen y alejan pensamientos negativos que no me dejan dormir y funciona son los pensamientos negativos usted está haciendo la yo los estoy espantando el radio teatro es visual con una mezcla mágica de bañarme tomar un té comer yogurt y escuchar la paja puedo volver a dormir después empecé a unirme al show virtual y hasta traté de que usaran el nombre que sugerí para la jarra de la paja claro no salí ganadora pero bueno un día me preguntaron algo en vivo y me dio pena y no regresé a unirme al show la asustaste dice además de que había una muchacha que siempre se unía que hacía caras como sexuales ahí en medio del show y me daba no diga el nombre porque luego luego no llegue ya tampoco ya vamos me espantamos me gustaba no nada ah le gustaba ok entonces y las podemos contactar a las dos no esa parte no la voy a leer porque dice que bueno no sé si ya notaron que esto no les va a servir para la paja pregunta no pero sigue estando interesante sí no dice solo quería contarles espero que no me respondan con un mensaje todo básico y reciclado por respeto algo común gracias amiga de ser así mejor no no responderme jejeje jejeje jeje bueno para ir cerrando ah ok para ir cerrando hoy me dormí por dicha escuchando la paja y resulta que en el sueño de hoy Medina me rescataba de un robo con mis datos y una estaca que me hicieron estafa ahí dice estaca con mis datos con una estafa que me hicieron con mi tarjeta del back solo donde quedaron 14 dólares por si quieren comprar tiempos ah por el número 14 y me desperté con tantas ganas de escribirle a mi amigo Medina porque sos el héroe de las estacas de las estacas ok sos el héroe de las estafas no sabía yo que era el héroe de las estacas en los sueños de la gente ok no sé si ustedes saben el impacto que su trabajo causa en la vida de algunos de nosotros siento que soy amiga de Noi de Arturo Vilches y me muero por comprar carne Don Tomás cuando teníamos patrocinios perdón pero el atrevimiento compartir sentimientos y todas las faltas de ortografía es tarde y ya quiere dormir de nuevo gracias por su trabajo los admiro y los quiero su fan del norte del norte San Carlos o vecina de Jeremy no sé nada más dice fan del norte no sé quién es fan del norte sí bueno y Meli es verdad Meli mientras no sea la Meli lo vamos a dejar en Meli mientras no sea aquella Meli de fijo no era la que no era aquella porque aquella era puro odio de fijo no era la que nos escribió que tampoco era la otra y tampoco es la otra Meli que venía que esa tampoco ah no Meli no 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 la otra Meli no lo que yo estoy intrigado es quién era la de las caras sexosas quién era la de las caras sexosas no voy a decir el nombre tampoco ni quiero que lo diga usted porque luego nos metemos pero estoy intrigado sobre caras sexosas ahora sí ya no sé por qué le presto atención a eso ahora ciertamente si se cumple la profecía y el eslogan de que la paja es vital antes de dormir 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 no puedes hacerle eso a la gente así para que se me despabilen para que se despabilen sí 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 porque porque efectivamente ella hace la paja antes de dormir junto con el sistema de ducha té ducha té y yogur ducha té en yogur ducha se ducha en yogur ducha té en yogur eso está interesante el yogur debe estar a temperatura ambiente caliente o más bien helado no sé pero yo creo que hay spas que hacen hacen baños baños de yogur para la piel ha de ser riquísimo supongo baños de yogur bueno está interesante lo que Meli hace bañarse en yogur antes de la paja o la paja es después después del yogur vivital después del yogur vivital después del yogur entonces está interesante eso ahora qué interesante que en el yo sea qué tipo de superhéroe habré sido un detective antifraude bancario ella te describió como el superhéroe más aburrido que yo me digamos el personaje más aburrido que yo me he visto en una película de acción o algo así o sea el superhéroe porque es el más que salva a alguien de una estafa probablemente el departamento está ahí nada más así como estafa detectada clac listo y pasó el caso al oijote exactamente y después es como ya te salvé es como su dinero será reintegrado la próxima semana tal día un correo un correo ni siquiera me vio en persona fue por correo electrónico sería la película más difícil digo la película más difícil de hacer después de otro superhéroe que sería como superchat una vez superchat es un mae que anda anda metiéndose a los chats a rescatar a las personas cuando las maltratan por chat entonces es muy raro es muy raro de o sea yo no puedo hacer esa película porque lo único que se ve es un mae así como todas las películas son planos de personas escribiendo en chat pero yo yo no podría hacer algo así como Neo en The Matrix de que ya de por si era un héroe cibernético y yo llego y me meto a la realidad virtual y me voy de pichazos con los virus y los troyanos agarramela con las dos manos me explico si si o sea que los virusillos y los agentes de piching existen para hacer las estafas con correos y enlaces sean como los agentes Smith y yo y me pichaceo con todos en la Matrix como para meterle un toque de emoción a la vara solo que en lugar de que me conecten unos cables detrás de la jupa se los conectan en el culo en el culo ese me parece me parece interesante como para meterle un toque más de sexoso a la vara te voy a decir algo yo prefiero un cable en el culo que un cable USB en la uretra como ese chamaco que se quiso robar uno que fuerte que convicción que convicción con la tecnología yo lo que pienso es que falta que pasó con el culo de ese mae que no se le ocurrió primero el cable ahí que tenía ya ahí que se acabó el espacio para tomar la drástica decisión de decir donde me guardo este cable USB que me quiero robar que hago con este cable USB ahora que tengo lleno el hotel la pregunta es que tan vital era el cable USB que tanto cuesta un puto cable USB para tomar el riesgo de destruirte toda tu uretra y tu pene y probablemente requerir unas cirugías super violentas de reconstrucción no este cable USB es tan bueno este cable no es de culo este cable es de uretra cuando yo vi las fotos de los rayos X lo que pensé es de este mae fijo se lo enrolló como arbolito de navidad en mi ingenuidad lo tenía por fuera digo yo este mae lo escanearon en rayos X y lo tenía como luces de arbolito de navidad enrollado y luego me dicen no no estaba adentro de la uretra y yo no 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 se metió se metió el cable en la pinga junto a la pinga en el escalzoncillo no literalmente el cable entró en la pinga exactamente o sea ¿bues que es que esta imagen va a ayudar a Amelia a dormir? ese mae quedó de carga rápida si o sea no USB y después mae y como era un cable USB mae el mae se lo tuvo que sacar darle vuelta y volvérselo a meter para que funcionara imagínese que el mae no lo hubieran descubierto y aunque hubiera quedado super herido y lastimado saca el cable ajá y lo usa y no funciona toda esa mierda y no sirve el hijo de puta cable venía partido por algún lado algún cablecito por dentro venía que ver el conector viene malo alguna mierda así mae si mae y el mae lo va a llevar a garantía pero lee las letras pequeñas que dicen no aplica si se lo metió en la uretra no aplica con metidas en uretra cualquier locación eso pasa por colocarlo en dispositivos no compatibles no compatibles porque es en USB y metérselo en el hueco de la uretra es un SOS entonces está mamando usted hoy es un día de mamadores hoy es gente que mama en la vida mamadores association está bueno eso mae bueno yo creo que ya ya digamosle a meli que muchas gracias con un saludo bien genérico gracias amiga el sueño yo espero que que haya servido y que haya recuperado todo su dinero y que yo haya podido darme de vergasos con todos los madres en la matrix adentro de la de la estafarix estafatrix del estafatrix porque la estafatrix es la matrix en las que en las que están ocurriendo todos los delitos cibernéticos es correcto yo soy un superhéroe cibernético y me voy con todos ahí que bonito como me llamaría no sería mío sería que meo meo mío 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 por el usb mío 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 la paja nocturna humor inteligente para público inteligente aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo vámonos bien vámonos bien vámonos bien vámonos tranquilos como guita de la media docena ya se fue tranquilo se fue en paz ¿verdad? en paz ay sí saludo para guita y para los compas de la media docena y así Edgar muere chao Edgar siempre te recordaremos como el que hacía personajes no emblemáticos a la par de los otros que sí hacían los personajes emblemáticos que todo el mundo recordó estoy jodiendo estoy jodiendo estoy molestando ahora menos que hoy para tu cara me suena después de eso sí pero se haga vengar de vos odio esta sección maricón maricón ahí está San David Madrigal es un pajero sin igual San Jeremy Davies ese es super pajero donde lo mi Davies no Santa Fiorella Ramírez qué bonito que nos mires Seato Naranjo Juan Pablo Seato Naranjo Juan Pablo siempre parece que está dormido cada vez que le hablo San Víctor Sanabria si no escucha la paja se muere de rabia Santa Amparo Rase me imagino que está en San José San Quendal Córdoba Villalobos los que no escuchan la paja es que son unos bobos Beata Anderson no oí y pues aquí repitiendo las rimas voy San Mario Vindas escuchas la paja mientras la ropa Vindas Sante San Andrea Amador y Edi González es que son dos escuchan la paja los dos en los matorrales no sé San Gustavo Jiménez Pajero Serás y Pajero Eres Beato Web Eduardo escucha la paja con tanga de leopardo Amén wow y del mundo entero oh wow ahí está esto fue la paja nocturna gente muchísimas gracias buenas noches nos vemos la próxima semana recuerden mañana está lista listo el formulario para que llenen y nos apoyen el próximo domingo la paja nocturna todos los domingos a las 7 de la noche vía zoom transmisión vía zoom donde nos pueden apoyar económicamente y con su presencia y recuerden que toda la semana estaremos disponibles para todo aquel que no pueda acompañarnos los domingos pues una mano para la paja está disponible durante toda la semana cualquier contribución que usted guste hacer vía simple móvil al 86428569 será más que bienvenido para financiar toda esta última tecnología y otras cosas porque no es cierto que nos lo dio la OMS esto fue comprado yo me despido deseándoles buena semana que la pasen muy bien estén saludables si no se han vacunado ¡háganlo! yo fui Javier Medina se despide ¡chau chau 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 chau! ¡chau chau! ¡chau chau! ¡chau chau! ¡chau chau! ¡chau chau! ¡chau chau!